No sabes bailar, si estás en el día corazón Siguiendo y manda mi paso, así que te aseguro que es el más abuso Volta la rumba, la rumba, la rumba Porque me llaman, me llaman, me llaman Y dice si, en el coro Para que se ponga, no me gusta bailar y te lo digo que... Oye cómo va, bien, mi ritmo bueno pa' gozar, sí, pulana Oye cómo va, bien, mi ritmo bueno pa' gozar, sí, pulana